En Texas se está viviendo una situación muy, muy complicada desde que la legislatura de Texas aprobó una de las leyes anti-inmigrantes más duras para saber cómo nos afectan estos movimientos que están haciendo las leyes hoy en día en nuestro país. Le damos la bienvenida al abogado de inmigración Héctor Benítez. Héctor, bienvenido. Es un tema que nos tiene a todos como en vilo, está la gente muy nerviosa, pero bueno, entremos en materia. ¿En qué consisten las tres nuevas leyes anti-inmigrantes propuestas en el estado de Texas? Mira, para empezar estamos sumamente preocupados porque para que la gente lo tenga claro, estas leyes de Texas son incluso peores que las leyes del estado de la Florida. Para que tengas una idea, son leyes que de alguna y otra manera vienen a criminalizar de manera muy profunda el cruce fronterizo de México hacia los Estados Unidos, donde usualmente estamos hablando que eso es una facultad exclusiva del gobierno federal y el gobierno de Texas en este caso, en principio, lo está estableciendo como un misdiminor con una penalidad de hasta dos años. Pero quienes rehúsen de alguna manera regresarse a México producto de un proceso criminal que esté llevando a cabo en este caso el estado de Texas, pudieran perfectamente estar enfrentando penas de hasta 20 años porque se convertiría en una especie de felonía de segundo grado. Es de verdad que es terrible en ese aspecto. Además, tenemos otra ley que también está criminalizando lo que ellos llamarían el smuggling o lo que es el tráfico hacia el estado de Texas, una suerte de algo similar a la del estado de la Florida. Pero la diferencia es que la ley hasta el momento ha sido tan vaga en el contexto en que ha sido aprobada, falta todavía la firma del gobernador, que esa ley prevé que el transporte de alguna manera de inmigrantes sin identificar o de alguna manera exonerar absolutamente a nadie pudiera llevar penas hasta de 10 años de prisión. Entonces, perfectamente tú pudieras estar tal vez llevando como ciudadano americano, residente permanente, a un padre que es indocumentado, a una madre, a un hermano y pudieras estar enfrentando ese tipo de penalidades. El transporte, por ejemplo, de Uber, de Lyft, no sabe si está eventualmente llevando a una persona que tal vez no tenga documentación y pudiera estar enfrentando eso. Por ende, va a causar unas consecuencias terribles de llegar a ser firmada por el gobernador. Bueno, ¿y cómo estas medidas nos pueden afectar a todos, incluso a los que no vivimos en el estado de Texas? Bueno, es que imagínate, el impacto de la economía ya nosotros lo vimos en el caso de Florida, cómo se afectaron actividades como la construcción, la atención de mantenimiento de agricultura, jardinería, etc., hotelería. Aquí en el estado de Texas, pues estamos hablando que es un estado territorialmente gigante, prácticamente seis veces el estado de la Florida en tamaño. Y estamos hablando que la actividad agrícola que también se genera, por ejemplo, a través de la ganadería, entre otros tipos de rubros en el estado de Texas, es gigante. Entonces, te podrás imaginar que los inmigrantes ahora se vean afectados de esta manera, pues indudablemente lo primero que van a hacer es tratar de alejarse de la visión pública e indudablemente de la actividad, de la actividad, por ejemplo, agrícola, por dar una idea. Bueno, ¿y es constitucional que el estado de Texas dicte leyes que afectan e impacten profundamente con la aplicación de estas leyes inmigrantes? Mira, mi posición personal como abogado, yo creo que la comparten la inmensa mayoría de los abogados de inmigración, es que no. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que las leyes en materia de inmigración forman parte de la reserva que le está atribuida al sistema o al gobierno federal para aplicarse, para hacerlas valer, para enforzarlas, como se le conoce aquí en los Estados Unidos. Y por ende, muy probablemente deben estar violando lo que se conoce como el principio de la supremacía que precisamente otorga en esa materia o en esa área del derecho, que es el derecho de inmigración, las facultades al Congreso Nacional, ¿ok?, y al gobierno federal, entonces no a los estados. Bueno, abogado, muchísimas gracias. Gracias a ti, Darío. Complicada esta situación, esperamos que se resuelva para bien de todos. Sí, señor. Muchas gracias. Lo esperamos. Gracias. 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 Gracias.